Erasno y La Chocolata presentan a Marisela en el show más chido. Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, no quiero esa vida, no sé qué hacer, completamente luchar, a cambio de qué, de despertar en ti. Bueno, y así, muchos, muchos éxitos de Marisela, aquí en el show de rato y La Chocolata, bienvenida Marisela. Bebé de luz, bajan, quiero. Oh my God, qué gusto estar con ustedes. Deberías de venir más seguida, aquí te quieren mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, de verdad, yo también los quiero muchísimo. Enamorado y herido, estoy por ti, Marisela. Oh my God, ¿pero a cambio de qué, papá? ¿A cambio de qué? Oye, tú has hecho, vamos a empezar de una vez a lo que vamos, con todo respeto. Tú eres una mujer que cada vez está más sexy, así más. ¿Tú has hecho el amor con canciones tuyas? ¿Escuchándolas o no? Te voy a ser honesta, con mis canciones solamente las escucho cuando estoy enojada o quiero ganarle a un hombre, las escucho. O sea, esa es tu forma de expresarte a través de tus canciones. No es eso, me da una, me da, es que yo dije un día, dije, pero yo no escucho mis canciones porque grabo, grabo montones, pero no las escucho. Pero un día estaba enojada y dije, voy a poner a Marisela a ver de qué están hablando, ¿verdad? Y sí, me da una inspiración así bien sascuna, ¿tú sabes? Pa' pronto. O sea, tú en su momento sientes lo que sienten tus fans con tus canciones. Entonces, los que dices, ah, o sea, aquí es donde agarran valor o se regocijan en esta canción. Me imagino que sí. ¿Cuál es tu canción que tú dices es mi mayor éxito, a lo que a la gente le encanta? Uy, mi amor, tengo tantas canciones. Sí, son muchísimas, debe haber alguna. Mi problema, a cambio de qué, Namorada y Herida, Si No Tuviera Sido. Uy, uy, uy. Esa de Aníbal Pastor, a cambio de qué, qué barro, qué canción. La verdad que sí. ¿Cuántas rolas, cuántas rolas, el Bucky te hizo discos a ti o no? Me hizo el primer álbum, el de Sin Él. El Sin Él. Sin Él, Si No Tuviera Sido. ¿Él escribió Sin Él? Él escribió Sin Él. Es como si le habían escrito una mujer, güey. No, es que lo escribió para él, tú sabes. Lo que pasa es que él ya sabía que se iba a ir. Ya sabía que se iba a ir. Don Marco dijo, ya me voy a ir, pero te dejo este disco. Es la única canción que él no ha cantado, ¿verdad? Todas las más las ha cantado. Las ha cantado. Enamorada y Herida también la ha cantado. Enamorada y Herida, ¿no? Ya le va a ir con su tren. No es de él. Estoy enamorado y herido. Muchas gracias a todos. Es una cosa que quiero aclarar, que enamorada y Herida no es de él. Ah, ok. No es de él. Te dejó, pero... Pero le queda. Te dejó herida y enamorada. Él fue tu primer amor, ¿no? Fue mi primera relación de joven. Seria. Seria. Muy bien. Bueno, ¿y tu hija cómo va, Marisela? Súper, súper bien. Mucha gente no pensaría que eres mamá, ¿no? Pensarían que es tu hermana. Ah, caray, no. Sí soy mamá. ¿Qué hace ella? ¿Canta también? Mi hija canta, claro que sí. Canta, tiene su nueva producción que hizo recién. Canta súper rico. Canta. Ella es distinta que yo. Es más fuerte, más atrevida a muchas cosas diferente que yo, ¿verdad? O sea, Marisela es calmada. Imagínate cómo está. Yo súper calmada. Vas a ver tú, no soy súper calmada. Soy dama de hierro, caray. Ah, ok. No, pero mi hija canta banda, música de banda, tú sabes. Más brava. Más brava, ok, es la palabra. Pero bella, bella, bella. Bella. Marilyn Odessa, yes. Oye, esta ron la choco. Bueno, esta canción se llama Perdida en su mundo. Platícanos de la canción antes de escuchar un pedacito porque va dirigido también como a la comunidad LGBT, ¿no? Sí, claro. Esta canción la escribí hace como un año y medio, hace dos años. Y se la dediqué a mi público, a mi público, ok, porque siempre dicen que andan perdidos en su mundo, ¿no? Tú sabes. Pero pues yo en ese momento estaba perdida en el mío y dije yo, hey, voy a escribir esta canción y voy a expresar lo que siento y tal vez mis chicos puedan hacer lo mismo y me salió súper, digo yo, caray. A ver, vamos a ir a un pedacito. A ver. Oye, muy buen video también. Ay, ay, ay. Ese es tú. Qué bonitos tenis. No son tenis, son zapatos. No dices a todos que me vas a dejar porque soy una tonta que no te sabe amar. No es cierto, es mentira. También dices que conmigo nunca fuiste feliz porque andaba con otros. Y me viste a mí. No es cierto, es mentira. Tú le dices a todos que yo no te quiero y que me burlo de ti. Que yo ando con uno y con otro y no es así. Ahora dime por qué, por qué andas diciendo que, que yo soy una mentira, una loca perdida Es un mundo que nunca te supo amar. Tú dime por qué, por qué, por qué hablas de mí. No sé, no sé, no sé, no sé. Dices que te engaños y sabes que nada es cierto. Sabes que nada es cierto. Tú dime por qué. Oye, está muy buena, mucha energía. O sea, ¿por qué anda diciendo eso el tipo de que andas con un y con otro? I don't know. Lo único que sé decir es que no es cierto, es mentira. Es como, hay mamá que yo no fui, pero versión así. Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Oye, algún día te ha tocado, digo, los hombres fallan mucho, es sabido. ¿A ti te ha tocado fallarle a alguien? ¿Fallarle? Sí, como de repente, pues eres un artista, giras todo, que tengas un novio y de repente encuentras un chico guapo, no sé, y de repente digas, wow. Of course. Let's try it. Of course I have. ¡Oh! Marisela dice, le he puesto el cuerno a mi pareja. Pero no, bueno, depende qué pareja, he tenido muchas parejas, acuérdate, y claro que sí, yo creo que toda mujer pasa por eso. No se quedan atrás los hombres, por favor. Claro, no, no, si por eso lo dije, son los reyes del engaño, son los reyes del engaño. Sí, no sé, pero mira, yo quiero darle un choco, aquí una estrellita a Marisela, porque no muchas mujeres lo aceptan. Oye, dice, pues sí, me ha tocado, le he regado, he andado aquí en la gira y de repente, y la mayoría de mujeres se hacen las santas. Sí. Y esas son las que más critican a gente como ella y de repente terminan peores, ¿no? Yo no sé, pero yo soy honesta, yo no tengo por qué ocultarlo y es obvio, la atracción física, la atracción... No te me quedes viendo así, Marisela. Sí te pone nervioso el mascarado de plata. Yo, Marisela... No, es que yo lo conozco con máscara, ahorita que lo vea, no está bien fuera de ella. Ah, ya, 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 Erasnito. O sea, Erasmo, ¿por qué te quitas la máscara? Porque ya fue a visitarla. Quiero que me vea, que diga de una vez. Sí, sí o sí, ¿no? Me gustas más sin máscara. ¿Qué tal si llego a tu casa un día y de repente dices, échale la policía a ese güey? Pues no. Cierto. De una vez, veme ya, ¿verdad? No, no. Oye, está bien que te espose. Ay, perdón. Estaría bien que te espose, que te pongan las... Handcuffs. Handcuffs. Mientras yo tenga la llave, no hay problema. Oye. Sí, porque después se van y se les olvida. Erasmo, si te ponen las esposas en tu casa, te roban la televisión y se van. Ey, ey, ey. Tampoco, ¿cómo le voy a robar la televisión a Marisela? Pregunta rápida, Marisela. Si fueras hombre famoso, ¿quién te gustaría ser de los que hay ahorita? Oh, wow. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Yeah. Yo puedo imitar a Vicente, a Alejandro. Ah, ¿puedes imitar a Alejandro? Pero también puedes imitar a Vicente Fernández, pero a ver a Alejandro Fernández. Puedes imitar a Alejandro Fernández. A ver, venga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya está. Oh, my God. Güey, eso no es imitar a Alejandro. Mira, yo me acuerdo hace muchos años, yo conocí a Marisela ya hace mucho tiempo y no puedo decir más porque se enoja Coquita. No, 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 ¿conociste a don Vicente Fernández? Claro que sí. ¿Has cantado con él? Canté con él igual. Canté con él, estuve en un palenque con él. Lo conocí desde chiquita en el, créamelo, en el teatro, ¿cómo se llama? Million Dollar. Million Dollar, there you go. Sí, todos cantaban ahí en Million Dollar. ¿Y tú cómo sabes? Ella vendía boletos. Bueno, sabemos la historia. ¿Trabajaba en la taquilla? No, no, tu abuela trabajaba en la taquilla, vamos. El garbanzo vendía palomitas. La choca trabajaba en la taquilla. Oh, my God. No es cierto, chavos. Bueno, no tengo ningún problema, yo de niña era escaramuza charra en Tepatitlán, o sea, no hay ningún problema. Ah, ok, bien. Sí, entonces, ¿conociste a don Vicente, a don José José, me imagino? José José, mi padrino, sí. ¿Padrino? Sí, mi padrino de mi primer matrimonio, sí. Aquí está con nosotros, ¿quieres decirle algo? No, don José José, un día lo tuvimos y nos dijo que él estaba muy enojado porque Sarita, Sara y Sarita lo usaban, hasta lo pusieron a cantar reggaetón. ¿Cómo es? Y dijo, señor Internet, estoy muy cansado de que las muchachas me pongan a cantar reggaetón. Ya estoy hasta la madre de que Sarita y Sara, las dos, me ponen a cantar reggaetón. Ay, Dios mío. Hombre, ponen a cantar reggaetón y eso está hasta la madre. Me llevan a Despierta América. Ven, José, y ahí canta con Sarita y estoy cantando a fuerza. Mis respetos para mi padrino. También, también. Mi padrino súper bello, lindo, lindo, lindo. Y sí, claro, pues, este, se fue. Un tipazo, ¿no? Las Saras, las Saras no lo cuidaron, malditas. Son las esposas que le hicieron así medio raro, pero no, divino. Las esposas le hicieron medio raro. Malditas sean las Saras. Malditos sean hijos de la churra. Malditas, las Saras. Malditas sean las Saras. Oh, my God. Marisela, tienen que ver el video para que vean lo que Marisela dice. Malditos estos también. A ver, José, José. ¿Luis Miguel? Lo conozco. También a Luis Miguel. ¿Has cantado con Luis Miguel? No, no he cantado. ¿No? No. ¿Con quién a Marisela le hubiera gustado hacer un duet o le gustaría hacer? Bueno, hay muchos nuevos, ¿verdad? Podemos hacer algo. Pero no, nunca, nunca elijo antes de... O sea, que se dé. ¿Que se dé? ¿Que se dé? Sí, sí. ¿Cómo se dé? Sí, o sea, que se dé, que en algún lugar se vean y digan, ah, mira, vamos a hacer un dueto. Le está impresionando con su dinero, ¿verdad? O algo así. No, es que tiene un plan Erasno con ese dinero. ¿Por qué tienes ese dinero en la mano? Ya dile, porque es que sí distrae. Yo así, es que va... Yo digo, mira, mi hermana te escucha. Mi hermana Tere es muy fan tuya. Mi mamá también. Ella tiene todos tus discos y todo. Entonces, mi hermana es una ama de casa, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que las amas de casa son tus mayores seguidoras, ¿no? Sí. Las amas de casa son tus mayores fans. Cantan sí bien. Y también la comunidad gay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no veo un vato bien pedo en la peda diciendo, ponme una de Marisela, compa? Nunca. Nunca. De veras, nunca. El garbanzo cuando se emborracha con sus amigas. Ah, pero borracho sin... El garbanzo es indefenso, güey. Como cuando de la comunidad LGBT no te van a hacer nada. Oye. Muy nomás. Pero somos los más fuertes, ya sabes. La mujer, el público gay. El hombre siempre está ahí. Oh. Para cantarle. Para lo que quiera, estamos ahí. Para lo que quiera. Marisela, tú haces una pregunta. Entramos a una página de una carnicería. La pregunta es, como ama de casa, ¿tú sabes más o menos a cuánto está ahorita, de repente, el kilo de camarón? Sí, así no la tiene. ¿De veras? Le voy a decir a Marisela que cuánto cuesta el kilo de camarón. Es un juego muy chistoso. Sus fans son amas de casa y van a comprar camarón. ¿A ti te gusta el camarón? Sí, pero bueno, casi no lo como, pero no sé. ¿Cuánto crees que esté el kilo de camarón? ¿Cuánto crees que esté el kilo de camarón? Kilo. A ver, déjame pensar porque el kilo para mí. Ya sin vena. O peladito, si quieres. Ya pelado. No sé. ¿20 dólares? ¡20, sí, latinomas! ¡20 dólares! A ver, ¿y ese dinero qué? ¿Le vas a dar el dinero? ¿Cuánto cuesta? No, pero te hacemos ganar aquí, no importa. Depende a dónde vayas. Como estás lejos de aquí. Hazme preguntas normales. ¿Te puedo aventar el dinero? Avéntamelo. ¡Ay, ay, ay! Eras no, eras no. Eras no, eres. Estoy haciendo mi fantasía, güey. ¿De aventar el dinero a Marisela? Sí. Es que parece que es como el chico y sus cienes y cienes. Está cabrón. Mientras sea, Alan, aviéntame lo que quieras. Gracias, mi amor. Ni se vio, eres un hombre. Ni se vio nada. Thank you, thank you, thank you. Es que se lo pongo ahí, va a decir, quítate. No, no me lo quiso aventar acá porque sabe que me quedo con él. Bueno, te lo voy a aventar, ahí va. A ver, que llueva, güey, así dentro de arriba y que descienda como... Make it rain. ¡Ándale! Te estás burlando de mi ex marido, ¿verdad? ¡No! Oye, Eras no lo conociste. No, no, no. ¿Quién era tu ex novio? ¿Qué hacía? ¿Era stripper? No. ¿Tu rival Eras, no? No, no. ¿Quién era tu ex novio? No, yo dije a mi ex marido porque pues ya meritó. Voy a colectar tu dinero y te vas a ver. Y se la vientes ahorita. Me voy a quedar con él. No, no me lo des aquí. Para que se le quite. No me lo des aquí, dámelo en tu casa. Así me lo regaló Shiki y así me quedé con él. Mira, dámelo en tu casa. ¿Cómo que te lo dé en tu casa? No, en su casa. ¿O tú vas a ir a recogerlo? En mi casa no necesito. Tú estás invitado cuando quieras, como quieras, sin dinero, con dinero. Ese es mi truco, Marisela. Yo llego, hacemos lo que hacemos. Tú dices, te lo ganaste de regreso, papá. Y se la vienes así. No, pero a ti te va a acabar cobrando. ¡Au! Sí, se vas a quedar mal. Aquí te equivocaste. No, sí te lo regreso, papá. Pero me vas a deber una. Oye, entonces el camarón sin vena cuesta 20 dólares el kilo. ¿Es cierto o no es cierto? La neta es como 5.49, pero pues es Marisela, güey. Ahí ya se lo dejamos a lo que sea. No, imagínate cuánto pago yo. Oye, Marisela, ¿has cantado en inglés? Claro. ¿I ever sing en inglés? ¡Halo! ¿Eres este cuate? ¿Habla inglés? ¿Cómo es, Choco? No, pues Marisela domina muy bien el inglés. A ver, tenemos... Oye, Vicky Carr no habla español y canta muy bien en español. ¿No? El otro día me di cuenta de Vicky Carr. Dije, ¿de verdad? Ya, wow. Sí, Choco. Pues ¿quién conoce a Vicky Carr? Solamente la gente de tu edad. Sí. ¡Oh! ¡Eh, cálmate! Yo también me di cuenta que Andrea Bocelli en realidad es un hombre y no era una mujer. Mira, andamos en la misma, Choco. Y yo me di cuenta que sin bandera sí tienen bandera los güeyes. O sea, son gente que nomás nos echan mentiras. Yo supe que Camila no era una mujer, era un grupo. ¡Oh, my God! ¡Qué maravilloso! No está bien la voz. Yo me cabe enterar de que los güeyes del norte no son del norte. ¡No manches! Que son del sur. ¡Ah! Eso es mentira. Eso es un imbécil. Ya la regaste. Ya la regaste. ¡Oh, qué maravilloso! Ya viste. Maricela, nos cansa un pedacito de algo en inglés. Bajen la luz. Bajen la luz. ¿A cuál quieres, papá? Después de todo el dinero que me diste, dime. Hasta un disco me grabas ahorita. Vámonos. No sé, mi amor. ¿Cuál quieres? Es que no sé cuál. ¿En inglés? ¿Una en inglés? Sí. Tengo, tengo. Crazy. Ah, esa vez. Ah, dale. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Erasno, déjate de agarrarte esa agarrada. Erasno. Este era depósito, así que. Sí, 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 ya. I'm so crazy. Y luego vamos en la versión dos. We are so crazy. I love them. We are so crazy. Each other look our own eyes. ¿Cómo se dice, Choco? Nos vemos a los ojos. No, así. ¿Sabes? Muy bien en inglés. We each other look our own eyes. Oh, I love it. With a champagne. And the... Bubbles. Con bubbles. And the bed is... Oh, messy. Oh, shit. Because... We have done it like an animal. That's where we're crazy. Yeah. Yeah. And you know... Can you whisper on my ears, Marisela? Baby. Yes, crazy. Y que te hagas de comer, güey. Y después de terminar me haces de comer. No, ya es fácil de... Ok, ya Marisela, ve a tortear. Ya te pasaste. Ya te pasaste. Ah, era parte de la... Ya se pasaste. De la aventura. Marisela, ¿esta canción vas a ser un disco o vas a lanzar solo un sencillo que está muy padre y que está en todas las plataformas ahora? Bueno, es un disco completo, pero es el primer sencillo que saco de este disco, que es el que... Porque mi público me exige más música y después de muchos años saqué este tema de Perdida en su mundo, que creo que ya era tiempo, ¿verdad? Algo diferente, para que no digan que estoy cantando este... de mi ex o de mi otro ex o de mi otro ex o de mi otro ex. No, pero algo diferente, rico para mi público. Y sí, es un disco completo, papá. Muy fresca y muy padre la canción. Veo que Luis ha conectado con la canción. Ahora que es de la comunidad y todo, está muy padre. Pues gracias, Marisela. ¿Dónde te siguen? Tú manejas tus redes sociales, ¿no? Bueno, sí, estoy en Marisela Oficial en Instagram. Estoy Marisela, tu dama de hierro en Facebook. Y no, Marisela, tu dama de hierro en TikTok. O TikTok. TikTok. Esos TikToks, ¿verdad? ¿Tú qué haces? ¿Qué no harás en TikTok? Yo hago muchas cosas en TikTok y también tengo OnlyFans. ¿Tienes OnlyFans? Oh, si no sabías, Choco, ese cuate anda enseñando sus partes. Siempre me piden de mis piernas, ¿por qué, güey? ¿Tú tienes OnlyFans o no? Oye, pues, ¿a qué piernas? ¿Piernas tengo? No creo que tengo OnlyFans. No, I don't. Hay que abrir una para salir. ¿De verás? Allí no se va a vivir a Malibu, tú y yo. Bueno, pues, vamos a hacerlo. Víjate. Me lo llevo. ¿Ya viste? Sin máscara es baby. Sí, llévatelo. Sin máscara es más hombre. Llévatelo, por favor. O eres más hombre sin máscara, bro. Con máscara eres bien. Está bien. Me gustaría... Vamos a abrir un video donde te pongo una de mis máscaras, ¿va? Vamos a hacer algo chido. No se pierdan el cito. Sin máscara te doy un beso y con máscara no. Me gusta. Que se grabe eso. Que se grabe. Señoras, señores, en el Chomás Chido de las Tardes, aquí estuvo presentando Perdida en su Mundo, Marisela en el Chomás Chido. ¡Bien! 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 Este es por The Home Depot. El Labor Day Weekend es en The Home Depot. Vaya a The Home Depot y aprovecha su...